de la república mexicana. Estamos de regreso y como les comentaba hace un momento, pues ya están aquí estas dos bellas y talentosas actrices, Ceci de la cueva, Dani Luján, Dani Luján, Ceci de la cueva, para hablarnos de esta, pues no sé si llamarle nueva temporada, o más bien cambio de locación, digámoslo así, ¿no? Cambio de locación, bienvenidas, ¿eh? ¿Cómo estás? Ceci, Dani, qué bueno verlas a las dos. Muchas gracias. Qué buen regalo de viernes, su presencia. Pues sí, fíjate que sí es como una segunda temporada, un cambio de locación padre. Como que además nos encontramos tres elencos totalmente diferentes, como desde muchos que empezamos, otros que comenzaron la mitad de la temporada, Dani que además, cual no se reintegra, o sea, lleva un chorro y hace como todos los personajes. Está padrísimo. Ya es el inventario, mi Dani. Para cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Cualquier persona que falte, cualquier, ¿no? O sea. Exacto. No tienen ningún problema. Ya estoy. Estamos hablando de verdad o reto de este de este musical que ahora está presentando en el teatro. Hoy se presenta. Hoy arranca, hoy ya se presenta. Hoy. Hoy arranca. Ay, sí, qué pronto sonó. Ay, Dios mío. Me sacaron de onda. Hoy estrenamos, hoy estrenamos en el teatro López Tarso, ¿verdad, orreto? Así es. Este musical con con todas las canciones de los noventas, los excitazos de los noventas, y este grupo de amigo que de amigos que se reencuentran después de muchos años para limar asperezas y sacar secretos ahí chistosos. Oye, ¿cuántos participan en la escena? Ocho. Ajá, en realidad somos ocho, pero somos un elenco como un poco más grande, bueno, bastante más grande, porque evidentemente vamos rolando muchos personajes, vamos este, rolando también el mismo, el mismo personaje con otras personas, entonces es una obra, creo que es muy divertida, la gente la recibió con mucha expectativa, porque ahorita ya sabes que hay un boom de los noventa, hay ochenta tours de los noventa, entonces está. Y también de este tipo de, de este formato de obras también hay como una especie de boom, ¿no? Sí, exacto, yo creo que el primero grande fue Mentiras, de ahí se derivaron ochenta más. Así es. Y la gente lo agradece mucho porque bien dicen que recordar es vivir. Ajá. Y apelamos a eso, apelamos al recuerdo, es una obra muy divertida, de verdad, todo el tiempo hay chistecitos, las canciones, dicen, ah, jaja, es, o sea, hay veces que ni yo sé que era una canción y lo digo como un diálogo normal y es así, no, era de los secados, de no sé qué, yo, ¿quién es de los secados? Es que es lo que, es a lo que iba, ustedes no pertenecen a esa generación musical, ustedes son mucho más para acá. No, sí. Muy a la colita. O sea, bueno, toda mi infancia fue en los noventas, claro. Pero estabas muy infante. Bueno, o sea, sí, si era una niña, pero mis hermanas. Y además ya trabajabas. Ya trabajabas, sí, claro. Yo ya trabajaba. Es impresionante. Ay, esa época. Cálmate, ni siquiera ha pasado tanto. No, pero mis hermanas ya estaban pubertillas, entonces, pues, si yo quería ser como ellas, exacto. Esa música. Y yo la conocí, claro. En tu caso, en tu caso no, Ceci, ¿no? En tu caso, ¿o qué? En mi caso, sí, pero fue la colita. Yo soy la más grande, solo tengo un hermano más pequeño, y toda la vida me ha gustado la música, y qué oso lo que voy a decir, pero muchas pasaban en los diez más pedidos, que era lo que escuchábamos cuando éramos chavos, ¿no? Claro, cierto, 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 sí. Entonces, sí estoy relacionada a la mayoría, pero sobre todo lo que más me gusta de esta hora, y tengo que serte muy honesta, es que es un producto cien por ciento mexicano. Yo amo hacer obras de Broadway, y sí es padrísimo, pero también me gusta como actriz mexicana, desarrollar proyectos cien por ciento mexicanos, que fueron concebidos aquí, con música totalmente mexicana, o por lo menos de Latinoamérica, porque también hay muchos grupos de por allá. Sí. Y es un honor hacer una segunda temporada de puro mexicano, estoy muy orgullosa, porque entre todos hay que apoyarnos. Eso está bueno. Y así, yo creo que lograremos que el teatro, que el arte vaya un pasito más adelante. Sin duda alguna. Oigan, esto de rotar los personajes a propósito, ¿cuál es la finalidad? O varios están en otros proyectos y. Sí, bueno, también estamos alternando otros proyectos y. Y pues que la gente vea también como variedad, ¿no? Exacto. Porque la obra cambia muchísimo. ¿Qué día estás tú? ¿Qué día estás tú? Ah, el rol siempre sale en el Facebook de Verdado Reto. O en internet, o en el mundo lo postea, o sea, es muy sencillo. Pero lo que yo también hago mucho hincapié es, si quieres ver a tu persona favorita, está padre, pero también date la oportunidad de ir a ver un elenco en los que los productores y todos confían, porque todos. Claro. Creo que hacemos un trabajo lo suficientemente merecedor para estar en la obra. Mucho chico. Entonces, aviéntense a ver cualquier rol, váyanse a sorprender, a ver quién está. También creo que hay un buen, este, un buen cambio de personajes, porque el escenario está como en muchas, en muchos niveles. Muchos niveles. Y yo digo que hacer Verdado Reto es dar una función de parkour. Entonces, también, mucha gente se lastima, como nuestra compañerita Reina López, que es maravillosa. También está ahorita en Peter Pan, pero tuvo lesiones muy graves de rodillas. Muy, o sea, exige muchísimo. Exige más de lo que cualquiera puede querer. Y eso, es parkour en tacones, o sea, súmale, es extra, ¿no? Por eso traen esos cuerpazos de nervios, de tanto ejercicio. Pues está bien, así no vamos al gimnasio, ya que no toquen la función. Exacto, se lo ahorran. ¿Para qué? Si ahí lo hacemos. Oye, ¿cuánto tiempo van a estar? Es una corta temporada. Segurísimo, únicamente doce semanas, o sea, no es una, no es una gaga así de, ah, es para que vengan más. Sí, 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 es en serio. Son únicamente doce de semanas, el teatro está precioso, además está en el centro de uno de los corazones que tiene México. Estas calles preciosas de San Ángel, muy cerca de Alta Vista, de verdad está precioso. Para todos los que de repente no teníamos oportunidad de ir hasta Santa Fe, ¿no? Exacto, ya lo acercamos. Va a cambiar el público por completo, ¿no? Totalmente, y además puedes ir un sábado, un domingo, ves la función, te sales y te echas algo de cenar. Así es, sí, 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 hay muchos lugares. ¿Qué días están? Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. Una función cada día. Dos funciones, viernes, sábado y domingo. Sí. Uy, intenso, ¿no? El parkour está rudo. El parkour. El parkour. O sea, hay que aprovechar entonces esos cuerpos, ¿no? Ya no te siguen molestando con la idea de posar para las revistas de los caballeros, ¿esí o ya no? Sí. Afortunadamente creo que les quedó un poquito claro el último, ¿no? Pero la verdad es que les agradezco mucho, les digo, oigan, muchas gracias, qué bonita flor me echaron, pero ahorita no. No lo vas a hacer, ni aunque te dejaran dirigir las fotografías. Te si te soy súper sincera. Sí. No puedo decir, esa agua no me veré, porque siempre que dices eso. Te ahogas. Siempre pasa, ¿no? Siempre te ahogas. Y no me gusta caer y decir, ah, es que mintido y no sé qué. No me gustaría, no me gustaría que mis papás lo vieran, que mis conocidos lo vieran, porque creo que tengo un poquito más que ofrecer que solo a mi cuerpo. Ajá. Pero si en algún momento me dejaran envolverme, envolverme dentro del proceso creativo, que no sean desnudos totales, y que pudiera de verdad formar parte de de todo, podría decir que sea la posibilidad de checarlo. La posibilidad de pecarlo. Ahorita ya se han de estar poniendo a trabajar. Junta, junta, junta a las diez y media, en viernes no importa. Es que todavía hablo. Ceci ya dijo, Ceci ya dijo que sí siempre y cuando le den chance, ¿no? Ahorita ya debe de dar junta en dos, tres editoriales, ¿no? A ver si al lunes nos están llamando, ¿eh? Junta de bikini. Exacto. Tú, Dani, ¿tendrías problema de salir en una revista para caballeros? Ah, yo sí tendría mucho problema. Sí, o sea, no hay cómo. Imagínate que voy en el tráfico con mi papá. Sí. Y de pronto en un puesto de revistas estoy así, tamaño real. Sí, sí, tamaño estándar. No, qué vergüenza. No lo harías. Es que no creo que esté mal, ¿verdad? Digo, pero no creo que esté mal, pero creo que también como que depende de cada una. Claro. Es de acuerdo. Es un asunto muy personal, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad no tengo carácter para esas cosas. Y a mí no te pena a veces hasta que vas a la playa y que te tomen foto así en el bikini y tú, no, déjame, estoy disfrutando. Mis carmitas. Mis cuervos. Mis carmitas. Muy bien. Oye, ¿y en qué otros proyectos? Bueno, tú, Ceci, ¿tienes película? Estás en Mist. Ajá. ¿Esa película ya se empezó a filmar? Todavía no, está pensada para finales de este año. Se ha ido retrasando muchísimo afortunadamente porque si no, no podría estar. Sí. Y estoy también muy contenta, yo ahorita justo voy a estar algunos domingos porque sigo en temporada de Mist. Ajá. Y además vamos a ver Mist en español, entonces. Ah, mira. Sí. Está curioso. No puedo, no puedo quejarme. Está bueno. Tengo unas felices ojeras de exceso de trabajo como Dani. Qué bueno. Lo bueno es que se cubren. Exacto. No pasa nada. Entonces no hay problema. Así es, Ceci, eso es una buena noticia. Estoy muy contenta. ¿Y tú, Dani? Yo estoy con Verdado Reto y con familia de diez. Vamos a regresar. Es justo lo que te iba a preguntar. Ya es un hecho, ¿verdad? Ya, ya es un hecho que regresamos. ¿No han empezado a grabar? Eh, no, todavía no. Pero ya, mira, Jorge, ya tiene permiso de trabajar otra vez. Sí. Sí, estuvo delicado. Sí. Y bendito sea Dios, ya tiene trabajo, bueno, ya tiene permiso de trabajar otra vez, así que, yo creo que ya pronto. Te nada yo en ese caso. Te nada yo en ese caso. Ay, muchas gracias. ¿Tú crees? Bueno, estuve a punto de abrazarte ahorita. Qué feo. Oye, ve a vernos a Verdado Reto. Claro que sí. Ve a vernos. De verdad está, está bien padre, es muy divertida, es para todo público, es para que se vayan a reír, a recordar buenas épocas, a cantar con nosotros. Sí, y si no les recuerdan, pues que las aprendan, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor muchos no, ni siquiera conocen las canciones, pero. ¿Te aseguro? Son buenas letras. No, claro que las conocen. ¿Cuántas canciones son, eh? Era como, la última cuenta que hice, o sea, si cuentas incluso algunas líneas habladas, pero funcionan casi como, como alguna canción, eran como setenta y tantas. Vaya, vaya. Son un chorro, es que hay mucho, afortunadamente hay mucha música en español. Así es. Entonces, nos aprovechamos. Esa época fue fructífera. Bastante. La verdad que sí. Muy bien, pues me da mucho gusto verlas. Muchas gracias. Un gusto es nuestro. Dani, éxito. Muchísimas gracias por el tiempo. Voy a estar pendiente ahí de, eh, una familia de diez. Sí. No han empezado ni las lecturas, nada. No, todavía no. Pero ya está el mensaje de Jorge, así de chavos. Apártenme. Es que es importante. Qué bueno, felicidades, se tardaron, pero qué bueno que está de regreso. Sí, bendito sea el señor. Una buena serie, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias. Gracias Dani. Vamos a la pausa comercial, señores, señores, y regresamos con más información de los espectáculos. Voy a platicar con Camilo séptimo aquí en en el estudio. Es una extraordinaria propuesta musical. Regreso con eso y más. Música Música